Hello everybody, ¿cómo estamos? Venimos hoy a dar un pasito más en nuestro disco maratón Kylie Minogue, ya sabéis que estamos en directo en mi canal de Twitch escuchando todos los discos de Kylie Minogue y yo mientras aquí a la vez en el canal haciendo reviews de esos discos. Nos vamos ya con el cuarto, con Let's Get To It, que fue lanzado el día 14 de octubre del año 1991. Los cuatro primeros discos de Kylie vienen año tras año, año tras año, 89, 90, no, 88, 89, 90 y 91, pa, 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 la tía no paraba, ella era una máquina de hacer discos. En este cuarto disco sigue trabajando con los que estaba trabajando siempre, lo que pasa es que ahora en vez de ser un trío son un dúo, porque Aitken se quitó de la formación entonces se queda solamente con Waterman y el tercero, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero bueno, con los que estaban haciendo todas las canciones de Kylie Minogue desde el principio, menos dos o tres del disco anterior. Con este cuarto disco Kylie sigue en esa evolución o en ese pequeño cambio que había empezado con el disco anterior y se continúa adentrando en estos sonidos noventeros, con esas bases así que tenían elementos de hip hop y de funk que hacen lo que es el New York Swing que se estaba poniendo de moda en los últimos años de los 80 y los primeros de los 90, pues ella se subió a ese carro. Y bueno, poquita más introducción necesita este disco, vamos a hablar de todas las canciones y luego después al final os digo qué me ha parecido, ok, venga. La primera canción, World is Out, nos introduce ya a este sonido que os digo, el New York Swing, y luego después en algunos momentos aparece un piano en plan tirurirurirum, que a mí me suena muchísimo a los niveles de miedo del Mario Bros. Memeo. Se nota aquí también un poquito la continuación de ese afán que ya veíamos en el anterior disco por utilizar su voz de formas un poquito más diferentes, un poco más adultas y tal, que yo creo que luego no es capaz de llevar a cabo totalmente como ella habría querido en el resto del disco, pero bueno, lo intenta. Y en esta canción está confrontando a alguien que le ha estado mintiendo y engañando y es como, vamos a ver, que es que ya se sabe, que es que el gato ya está fuera de la chistera, se ha descubierto el pastel, deja de aferrarte a tus mentiras y asume tus historias. Después tenemos Give Me Just a Little More Time, que es una cover de una canción de los 70 que canta como si le estuviera costando cantarla, canta muy raro aquí. Y en esta está llamando a la prudencia, a la paciencia a una persona que quiere algo con ella, pero como que lo quiere muy rápido y le está diciendo, vamos a ver, vamos a hacerlo con calma, vamos a hacerlo sin apresurarnos y hacerlo bien. Pero luego después en Too Much of a Good Thing, que tiene un sampleo de Yannick Jackson y que suena muy a Yannick Jackson, es lo contrario, le está diciendo a una persona que se lance, que tome todo su amor, que se deje llevar porque ella tiene de sobra. Luego tenemos Finer Feelings, que al parecer es una fan favorite, a mí no me ha gustado demasiado la verdad, pero bueno, me recuerda algunas de las de Madonna de esta época. Así como con las cuerdas por debajo y tal. Y aquí está diciendo que ella no se conforma con cualquier cosa, que el amor tiene muchísimos más ingredientes que simplemente el sexo, que el sexo se puede tener con cualquiera. Que son las cosas más profundas y más sutiles las que le dan ese buen sabor y hacen que realmente el amor se sienta como que es amor. Así que le está diciendo a una persona, si tú no quieres esas cosas y tienes mucha prisa por obtener lo otro y solamente te interesa eso, a mí no me interesa. Porque yo, aunque tenga ganas de hacer cositas contigo, me puedo controlar y esperarme a ver si realmente hay algo más profundo. Si tú no te puedes controlar, pues lo siento mucho, pero aquí no es. Después en If You Were With Me Now tenemos la primera colaboración certificada y acreditada en el título de Kelly Minogue, al menos en la plataforma en la que yo escucho las canciones, ¿vale? Porque en el disco anterior había dos colaboraciones, pero no aparecían ahí en el título Fit No Sé Qué, Fit No Sé Cuántos. Pues aquí sí, junto con Keith Washington, que es una baladita noventera súper megatípica, hablando de cuánto se necesitan el uno al otro y en cuánto se echan de menos ahora que no están juntos, tal cual. Como su vida carece de dirección si no está la otra persona a su lado, pues bueno, pues eso. Con la title track, aquí en la mitad del disco, Let's Get Tweet, volvemos a estos sonidos de New Jack Swing, muy planos, bastante aburridos en este disco, la verdad, mientras nos está cantando sobre ir al grano y no dejar pasar ni un segundo, lo que quieras que pase, haz que pase ya mismo, deja de soñar y actúa. Luego tenemos Right Here, Right Now, que después, muchos años después, en un EP que hizo con el Giorgio Moro de este, tendrá otra canción que se llama Igual. Es otra más, que es ultra repetitiva y en la que de nuevo está hablando sobre estar ansiosa por el contacto y porque esta persona sobre la que está cantando está ahí mismo con ella en ese mismo momento. Luego tenemos Live and Learn, que es un canto de ánimos tras un desengaño, diciendo, llegará el día en el que sanes de todo esto y puedas darte una nueva oportunidad, pero no te desanimes y no te rindas, aprende lo que esta experiencia te está queriendo enseñar y ya está. Y vamos terminando con No World Without You, que es una baladita con guitarra soporífera. Es un poco así rollo cantautora, pero es que no es cantautora porque en las canciones, ella está en alguna de estas canciones escribiendo un poco, pero mayormente las escriben los otros dos, entonces pues no me pega, no me transmite y no me llega y en ella pues está cantando sobre recordar todo el tiempo a alguien que no está con ella, que no está ahí a su lado, pero que sigue súper enganchado todavía en su mente y en su corazón y ella se niega a aceptar que ya no estén juntos. Y luego después terminamos con I guess I like it like that, que esto aquí... Esto es un track de 6 minutos para el club, así muy noventero, house, tal cual, sampleando el clasiquísimo Get Ready For This, que es la canción que suena por ejemplo en Space Jam, que es que yo siempre que escucho esa canción solo puedo pensar en esa película. Y es un gran aburrimiento esta track sinceramente, o sea es larguísima, casi no tiene letra, es súper repetitiva, supongo que está hecha para menear el culo en la mitad de la noche en el club, cuando ya te has tomado tres copas por ir escuchándola aquí en mi habitación y después de haber escuchado este disco la verdad es que lo único que puedo pensar es que ojalá durara medio minuto y ya está. Y bueno, pues esto es Let's Get To It del cuarto disco de Kylie Minow. No me ha gustado nada, no me ha gustado nada, se me ha hecho eterno, aburridísimo, planísimo, todas las canciones son súper planas, súper aburridas, todas iguales menos las dos baladitas que mete, que personalmente tampoco me gustan esas baladas, repiten muchísimo los estribillos, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo que dices por favor basta ya, no sé, en temas sigue hablando de lo mismo todo el tiempo, todo el tiempo, hay dos o tres temas en todas las canciones todo el rato y las mismas perspectivas también todo el rato, al menos en el disco anterior había alguna que se salía un poquito de esto, pero es que aquí no, vuelve otra vez a las canciones de Girl Next Door, no sé qué, no sé. Sí que es verdad que explora nuevas formas de cantar y nuevas formas de utilizar su voz, gracias al cielo por ello, porque madre mía, pero es que está haciéndolo en canciones que a mí no me gustan y tampoco es que explore aquí experimentación máxima, además a ver lo que te digo, que no me espero yo experimentación máxima de Kylie Minogue y mucho menos en estos primeros discos, pero no sé, este disco es que lo veo clarísimamente como un quiero y no puedo. No sé, de los cuatro primeros es sin ninguna duda el que menos me ha gustado de todos, tampoco es que los otros tres fueran buenísimos precisamente, pero bueno, en fin, menos mal que sé que con este disco terminamos una era en Kylie Minogue, los cuatro primeros discos son una cosa, y a partir de aquí la cosa cambia, cada disco va a ir siendo diferente que el anterior y vamos a encontrar muchas nuevas facetas de Kylie Minogue y tengo muchísimas ganas de eso y muchísimas ganas de ver que nos encontramos porque hay muchos discos en los que no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar, así que tengo muchísimas ganas. Así que, con Let's Get To It terminamos esta primera era de Kylie Minogue y Let's Get To It con la nueva era de Kylie Minogue y a ver que nos encontramos con precisamente Kylie Minogue, que es el siguiente disco, que no creo que sea ninguna casualidad que ese disco se llame como ella, siendo como una presentación o una reintroducción de lo que es ella al mundo. Así que, tengo muchísimas ganas, pero de momento quiero leer lo que pensáis de este disco aquí en los comentarios, creo que me contéis todo. A ver, a lo mejor alguien cambia mi opinión del disco, no lo sé, pero vamos, de momento, wow, es el que menos me gusta. Y mira que de las cuatro primeras portadas es la portada que más me gusta, porque las otras tres, en fin, son horrendas, horrendísimas. Pero esta sí que me gusta bastante, pero bueno, lo que hay detrás de la portada no me ha gustado nada. Así que nada, ya os digo que es vuestro momento ahora de comentarme todo lo que queráis. Por supuesto, seguidme en las redes sociales para no perderos absolutamente nada del resto del disco maratón, el podcast y otros vídeos tal cual, o en el canal de reviews también suscribíos, no, suscribíos en el canal para todo eso y en el canal de reviews para ver los vídeos de reviews que vaya haciendo de discos y tal y que ya está. Lo tengo que repetir por ser alguien nuevo, pero la gente que esté aquí siempre pues estaréis hartos de escuchar de lo que es el disco maratón y todo eso, pero bueno, hay que hacerlo. Así que nada, que ya está. Que me despido, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.